Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de los webinars que el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec tiene el gusto de presentarles de la mano de grandes aliados y amigos. Como saben, nuestros teléfonos móviles se han convertido en una herramienta imprescindible, no solo para comunicarnos, sino también para capturar momentos inolvidables y ver el mundo de una forma diferente a través del lente de la cámara. En el webinar del día de hoy, aprenderemos técnicas de encuadre, iluminación y tips fotográficos para sacarle el mayor provecho a nuestro teléfono móvil, para descubrir cómo algo simple se puede convertir en una bella posta. Este webinar será impartido por el fotógrafo Antonio Pastrana, quien es el fotógrafo de naturaleza más reconocido de México. Antonio ha documentado por más de 30 años la vida silvestre en todo el mundo, siempre comprometido con resaltar la enorme belleza de México. Él es gran aliado y amigo del bosque de Chapultepec y entre sus trabajos previos se encuentra el catálogo del zoológico para el 80 aniversario de este importante recinto. Sus fotos han ganado numerosos premios internacionales y desde el año 2017 colabora con Huawei con el modelo P10. También ha coordinado la publicación de varios libros y su pasión por la vida silvestre lo ha llevado a viajar por todo el mundo. Antes de cederle la palabra a Antonio, les pedimos por favor que apaguen sus cámaras y micrófonos y si tienen preguntas pueden escribirlas a través del chat y al final de la sesión daremos un espacio para responderlas. Nosotros somos el Videocomiso Pro Bosque de Chapultepec, una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace 19 años en la recaudación de fondos que se invierte en él en proyectos de mejoramiento y conservación del bosque de Chapultepec. Hoy en representación de nuestra directora Lilia Jawa Miguel y todo su equipo comenzamos esta charla. Adelante Antonio. Bueno, pues antes que nada, sí me escuchan. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Pro Bosque, al Fideicomiso por habernos permitido estar en estos días en el bosque de Chapultepec. La verdad es que pues ya hace algunos años que tengo yo la bendición de estar ahí, de conocer algunos de los rincones del bosque y sin duda es uno de los lugares más icónicos, uno de los bosques más representativos a nivel mundial, lleno de historia. Y bueno, tuve la oportunidad de colaborar hace algunos años ya. Ya no les digo cuántos porque van a empezar a sacar cuentas, pero algunos años estuve participando ahí en el zoológico y siempre con gratos recuerdos, con unas experiencias increíbles, unas anécdotas padrísimas. Y sobre todo, este, fue, fueron momentos donde, pues seguimos, empezando más bien, fue donde empezamos a hacer la fotografía de naturaleza, ya un poco más en serio, fue en aquella época, cuando estaba yo en el zoológico, porque, pues teníamos que hacer el libro de los 80 años del zoológico Chapultepec y, y pues no había fotógrafo ni presupuesto, así es que tuve yo que hacer la de fotógrafo y fue donde me adentré mucho en el tema fotográfico y ahí seguí mi carrera hace ya algunos años. El zoológico acaba de cumplir 100 años, así es que, pues, saquen sus cuentas hace cuánto. Y bueno, seguí en mi carrera fotográfica documentando México, soy un gran amante y apasionado de, de México, tengo la fortuna de conocer, pues, básicamente todo el país. Y bueno, pues, este, realmente empecé, hice algunas fotografías para una empresa de, de, de telecomunicaciones y ahí conocí los primeros móviles con cámaras. Antes los móviles no empezaban con el Bluetooth, pero, pero era raro el que tuviese una, una, una cámara profesional y ahí empecé, ahí conocí yo a esta marca Huawei y empezamos a hacer algunas fotografías y, pues, desde entonces, pues, se han querido deshacer de mí, pero no han podido porque es, es realmente una marca innovadora que siempre ha ido a la vanguardia a nivel mundial y que, pues, no deja de sorprendernos, de sorprendernos, ¿no? Modelo tras modelo, eh, de las series P, de las series MADE, eh, es impresionante su desempeño fotográfico, sus lentes, su diafragma mecánico, son los primeros a meter, eh, los formatos en RAW, entonces, realmente, eh, es para mí la, el equipo con la mejor cámara fotográfica a nivel mundial y aparte que es una gran marca que, que, pues, siempre me han querido mucho, me han consentido, me han apapachado, me han echado a perder un poco y, bueno, de ahí, este, con esta gran alianza de, me invitaron a participar y me acuerdo perfectamente cuando, cuando los jefes me dijeron, este, que si conocía yo el bosque de Chapultepec, les dije, bueno, conozco un poco del bosque de Chapultepec, ya les platiqué un poquito mi historia en el bosque y, bueno, pues, este, realmente fue un gran honor ir a tomar fotografías, verlo saneado, limpio, organizado, eh, pensé que conocía todo el bosque y me di cuenta que no conozco todos los rincones y, pero realmente fue una experiencia padrísima conocer, gracias a la gente de comiso, que me prestó sus bicicletas, que me dieron agua, que me llevaron, que me trajeron, que me enseñaron todos los caminitos, eh, conocí lugares increíbles, eh, y, bueno, los proyectos que tienen en el bosque, en las fueras del bosque, todo lo que es bosque, no nada más es el área de los lagos y, bueno, los programas con el tren, los programas de sancias, de, de hacer los nuevos caminos, los andadores, la rehabilitación de los kioscos, realmente los que no se han dado una vuelta por Chapultepec, yo los invito porque se van a sorprender, desde el jardín botánico, eh, las calzadas, la, la cueva donde está el centro de meditación, con la musiquita, es para ir echarte a leer un excelente, un buen libro, pasarla bien, eh, realmente sorprendente, estoy muy contento de ver un bosque sano, un bosque fuerte, que es el pulmón de la Ciudad de México y, sin duda, uno de los bosques más importantes del mundo. Y, bueno, pues, me di a la tarea de hacer algunas fotografías utilizando el dispositivo Huawei P60 Pro, que tiene un sistema X-Match, que es, eh, su propio sistema, no operativo, sino su propio sistema de cámara. Este sistema de cámara es novedoso, es apenas el segundo dispositivo en el cual, eh, aparece este sistema. Y, bueno, ya, eh, este equipo ya tiene inteligencia artificial desde hace varios modelos, pero es sorprendente, es sorprendente el desempeño de las cámaras, es sorprendente cómo se comporta, y, eh, la estabilización, los colores, el tamaño de los archivos, el sensor nuevo que tiene, y sobre todo que es el único equipo hoy que tiene diafragma mecánico. Eso nos va a permitir hacer muchos juegos de bokeh, vamos a poder hacer muchísimas cosas muy divertidas, y, bueno, aquí les vamos a enseñar algunas de las fotos, les vamos a pasar algunos tips para que mejoren sus fotografías, eh, y, bueno, hay muchas cosas que retratar en el bosque de Chapultepec, y yo espero que lo visiten pronto. En la, en la terminología básica vamos a ver, eh, los archivos en RAW, son equipos, eh, siempre hay que tratar de tomar las fotos en RAW, que es la, el archivo crudo, es normal que tomemos las, las fotos en JPG, pero cuando queremos sacarle el mayor provecho, eh, a una, a una fotografía, la queremos tomar en RAW, RAW es crudo, como, como se traduce, como, como crudo, y es un archivo que vamos a poder manipular de adelante hacia atrás, de un lado hacia el otro, y siempre vamos a poder regresar al mismo archivo, en el cambio de los JPGs, vamos a poder modificarlos, pero cada vez que vamos modificando, vamos perdiendo información, y obviamente un archivo RAW tiene más, mucho mayor rango dinámico, y mucha mayor información en los pixeles. Otra información importante es el diafragma, el diafragma es algo que en pocos teléfonos, eh, lo tenemos mecánico, más bien, eh, solo en la serie Mate y P de Huawei, tenemos un diafragma mecánico, que nos va a permitir cerrar y abrir la apertura de entrada de la luz, como nosotros querramos. Entonces, es algo que nos va a permitir jugar mucho. Eh, otra terminología importante es el tema del ISO. ¿Qué es el ISO? Siempre decimos, no, pues, es que tenemos en el ISO, eh, pues, ¿qué es el ISO, no? Pues, ¿qué es un ISO? Bueno, es muy fácil. El ISO bajo nos va a dar mayor nitidez. El ISO alto nos va a generar mayor ruido. Entre más alto sea el ISO, más luz tenemos. Entre más bajo el ISO, menos luz captamos. Entonces, mucha gente maneja el ISO en, en automático, pero, eh, yo les recomiendo que traten de usar el ISO más bajo posible. Algo que también es importante es la apertura. En estos teléfonos con, con, con la apertura mecánica, podemos determinar si queremos un F alto o un F bajo. ¿Pero qué es el F bajo y el F alto? Bueno, entre más bajo sea el numerito, sea 1.4, 2.8, más borroso vamos a tener el fondo. Si tenemos un F 5.6, 7, 9, 11, más nítido vamos a tener el fondo. Entonces, ya les platiqué rápidamente de la apertura. Estos teléfonos te permiten hacer una apertura de F. Entre más bajo es el F, el numerito del F, este, que te permite estos teléfonos F 1.8, nos va a dar muchísimo desenfoque atrás del sujeto. Y entre más alto sea el F, un F 8, F 9, F 11, vamos a tener más nítido toda nuestra imagen. Entonces, esta apertura mecánica que tienen estos equipos Huawei desde el Mate, Mate 50 y P 60, es único porque son los únicos dispositivos que tienen ese, ese diafragma mecánico. Eh, te permite ser muy creativo, te permite bajar o subir la cantidad de luz que uno quiera, y eso te va a permitir hacer, en el bosque tienes muchísimas entradas de luz, tienes zonas de mucha luz, y luego tienes unas grandes sombras, muchísimos contrastes. Entonces, estar jugando ahí con diferentes tonos, diferentes luces, hay unas esplanadas de jardín preciosas con muchísima luz, hay unas fuentes, y luego llegas a unas bancas que tienen poca luz. Entonces, ahí es donde podemos cambiar la apertura para buscar, eh, el fondo que querramos. En el ISO, ya les comentaba que, eh, yo siempre trato de usar el ISO más, más bajo, porque es el que más nitidez me va a dar. Yo los invito a que no pongan sus teléfonos en modo automático. Váyanse a las versiones pro, váyanse a las versiones manuales, jueguen, la fotografía es creativa. Si nosotros tenemos un dispositivo que podemos jugar, con la velocidad, con la profundidad de campo, que es la misma apertura. Este, si podemos jugar entre tantas fuentes en el, que hay en el, en el bosque, este, pues yo puedo tener velocidades bajas de 20, 30, 40, o velocidades muy altas, de mil, mil, 500, dos mil. Entonces, este, podemos hacer que el agua se vea fluida o podemos congelar las gotas del agua. Entonces, el bosque de Chapultepec te permite ser muy creativo. Si estamos en modo automático, nuestra creatividad se va a limitar a un encuadre, a buscar una perspectiva o un detalle. Pero cuando estamos en el modo manual, vamos a poder jugar con esas velocidades. Entonces, con las fuentes, con los lagos, con los reflejos, con las garzas que están pescando en los lagos. Es, es, o los patos. Me trataban muchísimas aves migratorias. Ya estuve un muy buen rato tratando de agarrar a los patos aterrizando. Se ven más fáciles de lo que son. Es complicado porque se ve como que aterriza lento, pero no realmente va bastante rápido. Este, estuve ahí con unas garzas que estaban increíblemente como pescan, este, las carpas de los lagos. Entonces, sí, traten de jugar con sus, el, el, la fotografía es creativa, la, la fotografía es diversión, la fotografía es esparcimiento. Y cuando tienen un equipo, una cámara hoy moderna, tan, tan accesible como con un celular, traten de jugar con el modo manual o el modo profesional. Si quieren tomar unas fotografías en el modo automático, como para asegurarlas, pero sean creativos, traten de jugar y los teléfonos les van a dar como, como una, una, una presentación previa de cómo es la fotografía. Entonces, realmente es muy fácil ver los cambios, ¿no? Este, podemos pasar a la siguiente, el balance de blancos. El balance de blancos es todo un misterio. Ese es, eh, qué tanto es blanco el blanco y qué tan blanco es el negro. Aquí hay un tema importante que es qué temperatura le queremos dar a nuestras tomas. Entonces, eh, podemos hacerlas, eh, de modo tunsteno, las podemos hacer de modo sepia, podemos saturar los colores, podemos hacer las fotos más rojas, más verdes. Es difícil tener un balance de blancos en un bosque que sea perfecto cuando tenemos tanto verde. Entonces, este, normalmente se les recomienda que tengan un balance de blancos ahí sí en automático. Después, en postproducción o en donde vayan a subirse otras fotografías, pueden ajustarlo, pero, eh, lo que yo siempre hago es cuando voy a tomar una fotografía, hago el encuadre que busco y luego toco la pantalla. Al tocar la pantalla en mi Huawei, confirmo mi, mi punto de enfoque. Y al confirmar mi punto de enfoque con el dedo, me aparece del lado derecho un solecito. Ese solecito hace que yo pueda subirlo o bajarlo. Si yo lo subo, estoy dándole más exposición a la foto. Y si lo bajo, le estoy quitando exposición a la foto. Traducido al español, ¿qué es esto? Yo confirmo mi punto de enfoque y puedo subir y bajar ese solecito para que tenga o más luz o menos luz. Entonces, eso es algo importante que confirmemos el punto de enfoque y que le demos la luz que nosotros consideramos. En el bosque de Chapultepec tenemos muchísimos contrastes, tenemos fuentes con agua totalmente blanca, como la que están viendo ahí. Y tenemos troncos capés, tenemos un cielo azul, tenemos una gran densidad de paleta vegetal que nos genera muchísimas sombras. Entonces, sí, yo le daba un poquito, le subía un poquito la exposición a efecto de que se viera con más luz, más vivo, más nítido, más verde nuestro bosque. ¿Ok? Y otra cosa importante es esa exposición que nosotros le damos a nuestras fotos. Normalmente no le ponemos mucha atención, pero si nosotros agarramos una imagen y tocamos el punto de enfoque, le estamos diciendo al teléfono, ese es el punto que yo quiero que tú hagas el enfoque, no donde tú quieras, sino donde yo específicamente lo quiero. Y con darle ese, muchas veces hay que darle un poco más de luz, como en zonas oscuras, pero cuando estás en un gran jardín, en el en el bosque, pues yo lo que quiero es bajarle un poco la luz, ¿no? El teléfono va a ser su propia interpretación, pero al yo quitarle un poco de luz, hago que el cielo se vea más azul y realmente solamente controlar un poquito el punto de luz. Son pequeños ajustes que van a hacer que nuestras fotografías sean mucho, mucho más atractivas. ¿Sí? Vemos la que sigue, por favor. Ejemplo. Este es un lago, este es como un canal que está pasando la fuente de los moscos, que me encantó la fuente de los moscos. Yo no sabía que existía el homenaje al mollote, como dicen ahí en el norte. Esa fuente de los moscos está increíble porque son los moscos gigantes, como de tres metros o cuatro metros. Este, que están en una zona de agua, pasando el jardín botánico. Y entonces hay un puente y me encontré con este caminito donde el agua no tenía mucho movimiento. Y aquí lo que me gustó, si tú, yo me acuerdo esa toma perfectamente porque había un puentecito y me, me, me puse el teléfono lo más pegado al agua que podía. Normalmente tomamos nuestras fotos a la altura del pecho o a la altura de los ojos. Ese es donde sostenemos nuestro celular. Y el mundo no está a la altura de nuestros ojos. Eso es lo que, la perspectiva normal que tenemos. Pero los ángulos inferiores nos hacen ver todo mucho más grande, más majestuoso. Cuando tenemos un ángulo por arriba de la vista de los ojos, nos hace que las cosas se vean más pequeñas o más compactas. ¿Ok? Cuando tomamos foto de producto, eso nos va a pasar. Siempre, si queremos algo muy majestuoso, que se vea grande, lo vamos a tomar desde una perspectiva inferior. Si lo queremos cómo es, a la altura de los ojos. Y si queremos que, que se vea minimizado, lo tomamos de arriba hacia abajo. Aquí, yo hice esa zona. Ahí, regresa. Ahí, yo lo que hice, esos reflejos del agua, me, me, me encantaron y era mucho más oscura. Esta toma, cuando yo pasé por ahí, era mucho más oscura. Si se ven, realmente la entrada de luz es, es muy escasa. Solo hay pequeños puntos donde realmente podía entrar. Todo lo demás estaba oscurecido. Aquí es un ejemplo perfecto donde yo pongo mi punto de enfoque en el centro de ese camino para que se vea como que ese, ese camino infinito. Y lo que hice fue darle un poco más de exposición para que ese verde naciera, ese verde sobresaliera y se hiciera una estampa que tuviera mucho más luz. Esa escena, si uno va, esto fue a las nueve, diez de la mañana, es mucho más oscura la zona y eso lo puedes ayudar compensando el enfoque y luego haciéndole un poco más de exposición para lograr una toma que se vean esos reflejos en el agua no se veían tan, tan, si no le dábamos luz a la toma. ¿Ok? ¿La que sigue? Bueno, este es el mundo macro. Es sin duda lo más divertido, lo más atractivo y donde más nos podemos clavar horas en una flor o en un insecto porque es el mundo pequeño, es el mundo de los, de los grandes pequeños. Y en el teléfono PS60 Pro tenemos una, una función de macro automática. Cuando el teléfono por inteligencia artificial identifica que lo que queremos enfocar es algo muy, muy preciso, muy pequeño, hace una función como, como si, como si fuera una lupa. Esta lupa nos permite ver los detalles. Entonces, esto está en un museo nuevo, yo no conocía tampoco, son de las grandes sorpresas que me encontré en el, en el, en el bosque y tienen muchísimas, la colección de mamíferos, de insectos y de mariposas que hay en el bosque de Chapultepec. Entonces, esta mariposa, junto con otras que me encontré, está en una vitrina, acerqué el teléfono y automáticamente detectó que era un micro, un, un, algo de mucho detalle y entonces me permite tomar una fotografía a detalle muy milimétrico. Ahí, eh, confirmo, es muy, muy importante cuando tomemos fotos de pequeños objetos que confirmemos el enfoque porque aquí es bien, bien y pues súper importante que la nitidez sea lo máximo y los lentes de los teléfonos van a estar siempre tratando. Aquí tiene el fondo, tiene las alas, tiene las antenas, tiene los ojos y aunque estén en el mismo plano, pareciera, pero tienen diferentes profundidades. Entonces, sí es bien importante confirmar un par de veces y rectificar la, la, el, 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 ¿cómo se llama? El punto de enfoque. Cuando hacemos este tipo de fotos, es muy importante que estemos muy bien, eh, apoyados. Eh, yo, en todos los casos, siempre tengo un, un tripié, eh, especial de celular, que es de, de, igual de la marca Huawei y tiene un control inalámbrico por Bluetooth. Esto me va a permitir a mí, este es un gran tipo. Siempre, aunque toquemos con las manos, por más habilidoso que seas, es, siempre al tocar hay una vibración, hay un movimiento y aunque haya una estabilización por inteligencia artificial, hay un movimiento. Entonces, lo que yo les sugiero es que tengan un disparador externo. Esto es con cualquier fotografía macro o de larga exposición nocturna. En el caso del macro como en esta, yo utilicé mi disparador de Bluetooth y ponía el teléfono sujetado en, en la vitrina con el tripié, encuadraba, confirmaba y al confirmar, disparaba. Otra cosa que pueden hacer es disparar hablándole al teléfono. Hay una función que uno le puede decir cheese y al decir cheese, se dispara automáticamente. Si hay mucha gente, es un poco complicado. Y otra función importante es conectar el audífono y en el volumen, al presionar el volumen, se dispara también la cámara. Cualquiera de las, de las, de las opciones funciona. Yo en este caso usé el disparador externo por Bluetooth y funciona muy bien. El punto de enfoque es muy, muy preciso. Esta fotografía yo la puedo ampliar y puedo ver los detalles más, más nítidos. Entonces, cuando estamos afuera en las lavandas o en las flores y nos encontramos abejas o nos encontramos un gran chapulín del bosque de Chapultepec, el cerro de los chapulines, pues es padrísimo poder jugar y estar persiguiéndolos y tomando fotos. Sin duda, la fotografía macro es de la más, más divertida de todas las opciones de la fotografía que hay. ¿La que sigue? Este es el museo, ¿no? Este museo que está ahí es, es, tiene como unas cúpulas. No, no, no tiene unas cúpulas. Tiene como, como, como unos salones interactivos donde puedes entrar, puedes ver los diferentes insectos, los diferentes mamíferos, pero me gustó mucho cómo, cómo realmente, cómo está, estas círculos, cómo están estructurados. Me gustó mucho la arquitectura del lugar. Entonces, me puse, aparte de tomar las fotos de las mariposas y de los insectos y los, hay un, un como cacomixle que tiene los dientes. Entonces, tú iré ahí tomándole los dientes al cacomixle. Este, pues la perspectiva, o sea, también el bosque Chapultepec nos va a regalar todos estos espacios, desde las árboles, los lagos, las formas, los contrastes. Y bueno, evidentemente, pues tenemos una gran cantidad de edificaciones, fuentes, que nos van a permitir jugar mucho con la arquitectura y las perspectivas. Entonces, bueno, cuando vi estas, estas, estos círculos y con estos entrepaños donde uno puede ir y ver de un lado y del otro, la iluminación, la verdad, de primer mundo, increíble, súper recomendable que vayan y visiten este lugar, se van a sorprender. Y bueno, ahí podemos jugar con hacer encuadres donde uno tiene que, que, que buscar mucho su perspectiva, cuidar sus fondos, cuidar que las, de aquí si ven del lado derecho había un ventanal, donde tengo yo una mucho mayor entrada de luz del lado derecho, comparada con el lado izquierdo. Entonces, te permite jugar mucho, cuidar tus fondos y sobre todo tus brillos. ¿La que sigue? Bueno, pues los guardianes del mundo, todos los hemos visto. Esto está en la, en la, me parece que es la segunda sección del bosque de Chapultepec. No, o sea, tercera sección. Bueno, es el límite entre la segunda y la tercera. Este, llegamos ahí ya cansados de su vida con la bici pasando los pinos y el puente nuevo que conecta los pinos con esta tercera sección. La verdad, espectacular, limpio, muy seguro, muy, muy contento. Llegamos a esta puente. Son tres, tres erupciones de agua con esta puente de los niños cuidando el mundo. Y bueno, todos los agapándose en primer plano. Me encantaron. Todas las jacarandas atrás. Me hubiera encantado que estuvieran todas azules, pero bueno, no, no, no nos tocaron las jacarandas en esta temporada. Pero bueno, el cielo azul, las, las nubes, este, con una textura preciosa. Aquí el reto era o hacemos que el agua se vea barrida o congelamos el agua. Este, este cambio de velocidad lo podemos hacer moviendo la velocidad de nuestro teléfono. Si estamos en modo manual, nosotros le podemos decir al teléfono. Quiero que tomes la foto a un quinientavo o a un trescientavo o a uno de sobre mil. Entonces, podemos hacer que el agua tenga ese movimiento o haga esa congelación. Las nubes prácticamente no se mueven. El fondo era estable, no había viento. Entonces, aquí era trabajar en la composición de los agapandos abajo, la fuente del lado izquierdo, perdón, la, la escultura del lado izquierdo. Y del lado derecho era nuestro único objetivo, nuestro único elemento en movimiento. Entonces, empezamos a jugar con la velocidad. Y entonces, hicimos tomas donde el agua se ve totalmente congelada. Hicimos tomas muy lentas en velocidad, donde el agua se ve como se ve aquí, como que se ve pintando. Tratamos de hacerlo más lento, pero tendríamos que haber esperado o usar un filtro físico o porque ya estábamos al límite, ya no podíamos bajar el ISO, ya estábamos en el mínimo, hacía un sol increíble. Entonces, hasta ahí pudimos llegar. Si queremos que el agua se vea totalmente barrida, tendríamos que tener un poco menos de luz o usar un filtro externo de densidad neutra, el cual no traíamos a la mano. Pero bueno, fue muy padre jugar con la, con estas fuentes. Hay muchísimas fuentes de las ranas, hay una, hay, hay una cantidad increíble de fuentes y para mi sorpresa, muy bien mantenidas, el agua blanca, cristalina, este, realmente sorprendente y muy, muy bien para felicitar a toda la gente del bosque de Chapultepec, a la gente de Pidecomiso, a los guardaparques, porque sí, es increíble el, el bosque de Chapultepec, que es, es el bosque de los mexicanos, es un ícono de la Ciudad de México y, y verlo limpio con las, con las fuentes funcionando, este, pues yo me acuerdo hace algunos años, era rara la fuente que tuviera mantenimiento y, y que estuviera en buen estado y realmente, pues fue muy grato y bueno, ahí estuvimos jugando con la velocidad, entre más rápida, más rápida sea la toma, más se concreta. Estas son las fuentes que están en, 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 en una calzada muy, muy, muy larga, este, que terminan en otra área donde hay un chorro que sale del piso, este, y al lado derecho está el museo, el museo donde está la escultura del, del agua y es muy, muy larga, está el, el, el área donde están todos los compositores, los homenajes, qué, 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 qué lugar tan padre, les repito, es un canal de agua, del lado derecho del que ven, es un canal de agua y todas las fuentes limpias, muchísima vigilancia y aquí igual, el problema que teníamos en esta toma es que si yo quería que el agua tuviera ese efecto de seda, este, tendría que haber sido más tarde, por más, o sea, por más que yo quería hacer una toma lenta para que el agua fluyera y pintara la escena, no tenía lo suficiente. Entonces, hay un modo también en estos equipos que es el modo de inteligencia artificial, si uno activa ese modo de inteligencia artificial, puede lograr ese efecto de agua sedosa, que le llaman, o también el efecto de pintar con luz. Entonces, son efectos que nos van a permitir jugar mucho, ahí sí les recomiendo tener algo que establece su equipo, como un tripié, y hacer las tomas con un temporalizador que viene incluido en su equipo, o con activación externa, como la voz, el auricular, o el bluetooth. Pero realmente fue, fueron días, estuvimos tres, cuatro días, y increíble, la postal del cielo azul, con las nubes, o sea, realmente no era un día común, ¿no? En el fondo, se alcanza a ver los edificios de Polanco, maravilloso, impecable, la gente muy amable, muy, muy padre, para hacer composiciones con rayas, saliendo las verticales, de arriba, o sea, las diagonales, la verdad, muy padre. La que sigue, si quiere. Ahí están los mosquitos, que les platicaba yo. Este homenaje al mosquito, no sé a quién se le ocurrió, pero es fuera de ser. Entonces, tenemos muchos mosquitos, hay cascadas, hay estas zonas inundadas, esto está ahí en el jardín botánico, y me encantó, me hubiera encantado meterme al agua y tomar una perspectiva de abajo hacia arriba, pero pues ya cuando, digo, yo no voy a meter al agua, pero cuando traté como que con un tripié meter, como es un monopiel selfie stick que me sirve de estabilizador, acercarme, no llegaba, y pues ahí estaba un guardia, me dijo, oiga joven, no se puede usted meterle, no, no, no. Este, me hubiera encantado, está increíble, las esculturas de los moscos, se las súper recomiendo, porque yo nunca había visto en ningún lugar, la flora, el agua, la verdad, padrísimo, ahí lo que hice fue poner el mosco en una, utilizando la regla de las tercios, del lado izquierdo, este, en el tercio del lado izquierdo, para poder tener este fondo de, de verdes increíbles. Cuando yo hago aquí, esos fondos en la realidad son mucho más oscuros, ¿ok? Para que yo pudiera obtener los detalles del bronce y los detalles de, del mosco gigante, lo que yo hice fue confirmar el enfoque en el mosco y darle un poquito de exposición, y con eso logré estos verdes y que el mosco tuviera la luz, ¿ok? Esos moscos en realidad se ven más oscuros, porque le está dando el sol, entonces, el cualquier teléfono, pues al ver, al haber tanta luz, se va a ir a negros, pero lo que yo hago es confirmo mi enfoque y le doy un poquito de exposición para lograr que se vean los detalles del mosco. ¿A poco no están increíbles los moscos gigantes? Pero, de veras, este, miden como tres metros o cuatro, increíbles. ¿La que sigue? Pues esto, eh, es, este es un, una obra de arte, esto es un monumento, eh, musical, eh, donde entraba el agua de los, de los ductos, eh, que están por debajo de la ciudad, eh, cuando estaba yo ahí, empecé a oír sonidos, me acerqué y me explicaron que, que realmente funciona, y esos, esos como tubos, al pasar el agua, generan vibraciones con unos sonidos espectaculares, este, en la parte de atrás hay estos como, 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 como tubos, cárcamos, que se llaman, eh, donde vienen del sistema de aguas de la ciudad, eh, la, 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 la escultura, eh, pues se ve mejor desde el aire, eh, yo lo que hice fue buscar alguna perspectiva donde tuviera yo el edificio de Pondo, les repito, el cielo azul con las nubes era maravilloso en los, en los días, pero sobre todo en este día, me tocó un cielo, este, inolvidable, ese azul es, es una belleza, la luz, eh, que le estaba dando a la escultura era mayor, aquí fue un caso donde yo tuve que confirmar mi enfoque, y sube exponerla todo, porque había tanta luz y tanto reflejo en la escultura y en el agua, que es como un espejo de agua enorme, esta escultura, pues, ¿qué me dirá? Eh, yo creo que como unos 40 metros de ancho o 50 metros de ancho, entonces yo, en mi teléfono, lo que hice fue, eh, irme al modo panorámico, o sea, yo puedo tener un zoom o puedo tener un grano angular, entonces yo puse mi grano angular, estaba muy cerquita, vi la, la perspectiva de la cara, confirmé mi enfoque, pero tenía muchísima luz, el agua tenía muchísimos, muchísimos brillos, por, por la cantidad de luz, entonces, este es uno de los ejemplos donde yo subexpuse para poder, eh, lograr mejor detalle. En la zona de los árboles podemos ver que se fue un poquito oscuro en los árboles, pero yo lo que quería era que la escultura que está en el piso tuviera, eh, sus colores más originales, porque cuando uno está ahí, está deslumbrado por la cantidad de luz, pero yo puedo confirmar mi enfoque y subexponer. Esto es algo, algo que, que nos permite. Aquí había muchísima gente haciendo ejercicio, hay una explanada en frente de esta área, donde había muchísima gente haciendo yoga, haciendo abdominales, eh, haciendo con las ligas, había muchísima gente como, como con ligas, y le, y ahí voy de chismoso a preguntar que, pues, si había una clase o cómo, y entonces es un lugar increíble de relajación, porque toda esa zona a 20, 30 metros a la redonda, se escuchan estas vibraciones musicales que se generan por el paso del agua. Es algo increíble, eh, y la gente va a hacer ejercicio con esos sonidos naturales, más el viento, con el agua cristalina. Es un súper lugar, eh, se los recomiendo mucho. ¿La que sigue? Y bueno, esto es, eh, esta fuente es una fuente, eh, muy, muy larga, eh, que tiene muchas culturas. Me llamó mucho la atención que, a lo largo de áreas de importancia, como, eh, donde están las, las esculturas de, del Quijote, donde están estas, eh, las fuentes, la, grandes, las ranas, hay muchísimas bancas, eh, muchísimos lugares de sombra para descansar, y eso, eso, eso te, te hace como muy pacífico, te hace sentarte y admirar esta, esta, estas zonas de puentes llenas de esculturas con, con limpio. Si ustedes ven el piso, no es como que yo fui a barrer para que la foto saliera bien. O sea, así es como estaba. Yo fui en un día normal, con gente, eh, bueno, no fui un domingo, porque, bueno, si los fines de semana se satura un poco más, sí acepto que fui en tres semanas, pero, me tocó muchísima gente de, la segunda y tercera edad, muchísima gente leyendo, muchísima gente tomándose fotografías, muchísimos extranjeros, eh, esta fuente al final tiene como, como la, esta víbora de Quetzalcóatl, eh, el agua en muy buen estado, eh, funcionando todos los chorros, eh, cascadas de agua, eh, con la vegetación, los árboles saludables, no, no se ve una, una árboles maltratados, no se ve un gran problema de, de, de competencia vegetal, o sea, se ve que hay trabajo de, de saneación, de densidad de árboles, eh, hay muchos espacios de luz, realmente se ha hecho un trabajo de miles de horas atrás del bosque de Chapultepec. Y, este, consejos generales que yo les puedo dar, eh, siempre es, eh, sacamos el celular, normalmente, de la bolsa, o la traemos en la mano, y, eh, normalmente, nuestros equipos fotográficos, llamados móviles, la cámara, no se limpia sola. Entonces, háganse la buena costumbre de limpiar con la camisa, con el suéter, o con un pañuelo, el lente. Muchas veces dicen, es que, a mí me pasó, mi esposa me decía, es que mis fotos no salen nítidas, es que mis fotos no, no enfoca, el teléfono no sirve. Y no, hombre, bueno, traía hasta betún embarrado en el lente. Entonces, es bien importante que limpien los lentes de sus cámaras, ¿ok? Llámese cámara móvil, quija, binoculares, telescopios, es bien, bien importante que cuiden su óptica, ¿ok? La estabilización, el teléfono es una cámara, ¿ok? Y, más bien, estos equipos, el P60 es más cámara que teléfono, porque, por las funciones que tienen. Entonces, la estabilización es fundamental para el buen desempeño de la cámara. Si queremos que las fotos salgan nítidas, tenemos que tener una buena estabilización. Y el disparador, si nosotros le picamos muy duro, al picarle al teléfono, se va a mover, ¿ok? Entonces, es importante que traten de estabilizarlo lo mejor posible. ¿Ok? Las fotografías de los móviles están hechos para las pantallas de los móviles, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tomamos una foto en JPG, la vamos a ver increíble en nuestra pantalla, ¿ok? Si tenemos un teléfono que te permite 12, 24, hasta 50 megapíxeles, como en el caso del P60 Pro, siempre utilicemos el mayor pixelaje posible. ¿Es que va a consumir mucha memoria? Pues bórralas que no quieras o respalda tu teléfono, pero siempre usa el mayor pixelaje posible porque esa fotografía mañana la vas a descargar a tu computadora y si la quieres imprimir, pues viene, tú la vas a ver muy bien en tu pantalla, pero es importante que uses el pixel más grande para poderla imprimir en un 4x6, en un 8x10, en un 11x14 o en un tamaño de un metro por 60. ¿Dan la resolución? Sí, estos equipos dan una resolución hasta de un metro cuadrado sin perder calidad, siempre y cuando hayas tomado tus fotografías en la mayor resolución, ¿ok? Si la tomas en la resolución más baja, pues es difícil que den, obviamente se va a terminar abriendo el pixel. Siempre busquemos buena iluminación, claro, siempre la luz, la fotografía es luz, pero los contrastes de oscuridad e iluminación son muy divertidos y te permiten ser muy creativos. Cuando tienes mucha luz y en la misma toma tienes mucha oscuridad, puedes activar tu HDR y permitir que por inteligencia artificial el teléfono haga lo mejor de la luz, lo mejor de la oscuridad y haga un archivo de alto rango dinámico. Eso quiere decir agarrar lo mejor de los dos mundos, de la luz y de la oscuridad y conformar un solo archivo. Si van a hacer un HDR, hay que tener cuidado en no pasarnos de tueste porque si no perdemos un poquito la realidad de las fotografías. Traten de ser creativos siempre, traten de jugar con el modo manual. Es divertidísimo y les va a dar muchísima creatividad. ¿Ok? Las fotografías con filtro. Híjole, ese es un gran un gran tema. Yo sé que en redes sociales están de moda y te ponen orejas de conejo y dientes de tiburón y te hacen las cosas blancas negras y las negras blancas y te cambian de colores. Juega con los filtros, sí, pero después de que hayas asegurado una muy buena fotografía porque los filtros te van a usar el pixelaje más bajo y cuando tú quieras imprimirlas, la nitidez normalmente no va a ser la más alta. Entonces, asegura tu toma y luego si tienes tiempo pues juega poniéndole rojos a los verdes y verdes a los rojos, ponle orejas a quien quieras, pero trata de hacer primero asegurar tu fotografía. El archivo rojo siempre te va a dar la mayor, mayor cantidad de información. ¿Por qué? Porque es un archivo que tiene el rango dinámico más amplio. Todo lo que viene del blanco hasta el negro y siempre que queramos regresar al archivo original, podemos regresar en un rojo. Un JPG que ya está trastocado, trastocado, va perdiendo calidad y va perdiendo calidad. ¿Ok? Y son pequeños ajustes en sombras, en enfoques, en velocidades que te van a permitir jugar con la fotografía. Te repito, la fotografía es diversión, la fotografía es entretenimiento y la fotografía te va a traer recuerdos que van a crear para toda la vida. Una foto cuenta una historia, el bosque de Chapultepec, si algo tienes historia, castillos, monumentos, cárcamos, ferrocarriles, por decir, el trenecito, hay cuevas, hay zonas de meditación, hay vestigios arqueológicos, hay historia, un gran, gran zona de arquitectura, hay monumentos, realmente es un lugar muy bien conservado, gracias, gracias a todos los que han tenido la iniciativa en el fideicomiso, en el gobierno de la Ciudad de México, la iniciativa privada, porque conservar el gran pulmón de la Ciudad de México es un compromiso de todos y los que van asiduamente al bosque de Chapultepec, cada vez lo ven mejor y cuando ves algo bien, lo ves bien cuidado, tú también lo cuidas, no tiras basura, si llevas a tu mascota, haces que se comporte, cuando ves todo tirado, destruido y así pues tiendes como humano a no cuidar, ¿no? Entonces, hoy tenemos un bosque ejemplar. ¿La que sigue? Y bueno, este es, este es, este es, me acuerdo perfecto de esta toma, es esta, yo no conocía esta, esta gran fuente que está atrás de esta escultura y es totalmente oscuro por la cantidad de árboles y en el momento en que estábamos ahí entró un rayito de luz que iluminó la escultura. Entonces, mi enfoque fue en la escultura y al estar la escultura clara por ese pequeño rayo todo lo demás se fue a negro. Entonces, tomé esa fotografía y luego hice mi balance, mi enfoque en lo de en la parte de atrás que era lo oscuro y entonces la escultura se hizo prácticamente totalmente. Entonces, ¿qué hacía? O me iba a negros o a la luz de la escultura. Entonces, fue un momento padre donde tienes que tomar una decisión si te vas a claros y te vas a oscuros, cómo haces para que se vean los árboles con luz y la escultura detallada. Bueno, pues me tuve que esperar a que se fuera el rayo de luz para poder hacer mi balance de blancos en la escultura y darle un poquito de exposición para que la luz de la fuente que se ve en la parte de atrás más el bosque se pudieran ver con esa luz maravillosa. Realmente, yo los invito a que vayan a caminar el bosque y busquen esos ángulos. Yo las tres veces o cuatro veces que tuve la fortuna de ir, que me invitaron nuestros amigos de ProBosque, que espero que no dejen de abrirme las puertas porque me encantaría seguir yendo. Qué orgullo y qué padre como mexicano tener un bosque como el bosque de Chapultepec. Yo soy Antonio Pastrana, estoy a sus órdenes. Si hay algunas preguntas y respuestas, me encantará responderlas a medida de mis posibilidades. Muchísimas gracias, Antonio. Y por cuestiones de tiempo responderemos un par de preguntas, ¿te parece? Por favor. La primera pregunta, ¿podrías explicar qué son los tercios? ¿Cuál es la regla? Bueno, en los, en el tercio es, en la composición fotográfica siempre nos dicen si el sujeto tiene que ir centrado, si ahí me están viendo, yo aquí estoy centrado. Entonces, aquí estaría en el tercio izquierdo y aquí estaría en el tercio derecho. Es como si ponemos un gato en la pantalla. Ese gato, que es realmente un gato, es una plantilla de cuatro líneas que se cruzan, tenemos cuatro puntos de intersección. En cualquier fotografía, esos puntos de intersección son los puntos más visuales dentro de una imagen. Entonces, en el modo del mismo, en el mismo, en los settings de los ajustes del mismo teléfono, uno puede activar que se vea esa plantilla de tercios y nos va a ayudar a hacer nuestras fotografías en una, van a tener una mejor composición si nos ajustamos a la regla de tercios que es, no siempre el objeto tiene que estar centrado. Si yo le estoy tomando a algo en primer plano, trata de colocarlo dentro del tercio derecho o el tercio izquierdo. Cuando tenemos un horizonte, debe de ser, ahí no aplica la regla de tercios, porque tendrías las líneas arriba y abajo. Entonces, cuando tienes un horizonte, la regla visual tiene que decir la mitad de aire y la mitad de tierra o agua. Entonces, no es una regla, pero le llaman la regla de tercios porque es como el principio de la composición fotográfica. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué programas recomiendas para la edición de archivos en RAW? Pues mira, yo cuando tomo las fotografías en el P60 Pro, yo puedo tomar en RAW, en JPG y en RAW y JPG simultáneo. En algunas situaciones, cuando no me queda bien claro si la escena era clara o era oscura o los tonos de color, activo esta función para tener el JPG es una interpretación que da el teléfono muy certera, pero en el RAW yo puedo saturar los verdes, separar los amarillos, saturar los rojos, bajar los naranjas y le doy ese balance de temperatura que yo quiero. entonces lo que yo hago es conecto el teléfono a mi Matebook Pro que es mi computadora y con un este pasan las fotografías, las descargo y utilizo un programa que se llama Lightroom. Lightroom te va a permitir hacer ajustes muy suaves, realmente podrías quitar una manchita, borrar alguna cosita, pero no es un Photoshop que tú produces una cosa totalmente nueva. Aquí lo que yo hago es ajustar, darle un poquito de luz, cambiar un poquito la temperatura, ajustar un poquito la nitidez, es lo que yo hago. Yo trato de que las fotografías salgan lo más reales posible y ya nada más hago, si hago, ajustes muy pequeños en Lightroom. gracias Antonio y la última, ¿qué recomendación das para tomar fotos a contraluz? Híjole, pues es una buena pregunta, depende, depende de muchas cosas, lo mejor para la contraluz siempre va a ser que tú definas claramente si tú tienes una persona y un fondo muy claro si tú enfocas, o sea, tú haces tu medición de luz en la parte de luz, el objeto te va a salir totalmente oscuro. Si tú haces la medición de luz en el sujeto, el fondo lo vas a perder. Entonces, yo lo que normalmente hago es el objetivo es lo más importante en caso, hablando de una persona con el fondo azul, con las nubes, si yo hago la medición de luz en la persona, voy a perder el fondo. Entonces, lo que hago es subexponer la fotografía hasta que aguante el sujeto y con eso básicamente subexponiendo voy a recuperar el fondo. Pero si, ahora, si tú quieres que el fondo sea un animal con un fondo o con un atardecer y yo nada más quiero la silueta, pues entonces pongo mi medición en el fondo, en el atardecer y saturo el atardecer y el objetivo, el árbol, la casa o el animal, pues va a quedar una silueta negra. Ahí puedes jugar probando, o sea, vas a tener que probar si es un árbol, si es un animal y con esa y con esa con ese ese toquecito que le puedes dar al confirmar el enfoque, ahí vas a poder jugar hasta donde te lleve. Perfecto, mil gracias Antonio, tu exposición ha sido muy clara y sobre todo muy útil para todos los aficionados de la fotografía que se unieron hoy en nuestro webinar y también aprovechamos para agradecer especialmente a Huawei por esta gran alianza que se estableció con el fideicomiso ProBosque. Agradecemos a los participantes por unirse y los invitamos a que nos compartan sus fotografías tomadas con celular a través de nuestras redes sociales arroba ProChapultepec en Instagram, X y Facebook porque la idea es contar con estas fotografías para futuras postales como productos con caos. Muchísimas gracias a todos. Gracias y buenas noches. ¡Gracias!